que el Senado decide congelar la reforma laboral por la que se aumentaba a 12 días las vacaciones que un trabajador podía recibir al llegar al primer año de laborizar su empresa. Pues es que una cosa es lo que piensan senadores y diputados y otra cosa es lo que los empresarios puedan pagar y atender y ejecutar. Porque es que, qué fácil, ¿no? De veras, qué cómodos los políticos, cómo no se van del otro lado para que vean lo que cuesta. Entonces, reforman algo, votan por algo, pero ¿les vale gorro cómo se va a arreglar? Y gorro, gorro, gorro y gorro. Estamos en Entre Todos Digital. Suscríbanse Entre Todos Digital en tu canal de YouTube. Se lo recomendamos.